Una noche más en nuestra soledad Adiós, te voy a partir Dijiste nada más Hoy estás aquí Llorando frente a mí Sin nada que decir Jamás sabré la verdad ¿Acaso te dio lástima? ¿Acaso fue piedad, piedad? ¿Acaso te dio lástima? ¿Acaso fue piedad, piedad? Una noche más en nuestra soledad Sin nada que decir Jamás sabré la verdad ¿Acaso te dio lástima? ¿Acaso fue piedad, piedad? ¿Acaso te dio lástima? ¿Acaso fue piedad, piedad? ¿Acaso fue piedad, piedad? ¿Acaso te dio lástima? ¿Acaso fue piedad, piedad?